Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Blanco, de J. Bolden. Empecemos. La canción se describe a sí misma como a que pele, lo que significa que no tiene acompañamiento musical y se centra en la voz del intérprete. La letra habla sobre un encuentro romántico y apasionado. El narrador expresa su deseo por alguien y su disposición para entregarse completamente. Describe la noche como algo tentador y sensual y utiliza metáforas para representar su atracción hacia la persona en cuestión. El narrador menciona que está dispuesto a complacer a esta persona sin restricciones, comparando su deseo con encender una vela y apagarla a su voluntad. La referencia a negra está la noche como pantera podría simbolizar la intensidad y la oscuridad de la pasión. El verso For Real, Made in Medellín, podría ser una referencia a la ciudad de origen del artista, que es Medellín. El narrador también menciona que está dispuesto a dar lo que esta persona quiera sin que tenga que pedirlo, y que incluso cambió su dirección por ella. Sin embargo, se siente mareo, confundido, sobre si seguir adelante o retroceder. La canción también presenta una actitud segura y de empoderamiento, donde el narrador compara su impacto en la música con deportistas exitosos y dice que puede hacer que la audiencia se rinda ante su música. También juega con la idea de prosperidad y éxito. En resumen, la canción se centra en la atracción, la pasión y la entrega total hacia alguien, mientras que también muestra una confusión sobre los siguientes pasos. Utiliza metáforas y referencias a Medellín y otros elementos culturales para crear una narrativa sensual y desenfadada. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.